Hoy nos hemos congregado en esta iglesia parroquial para presentar al nuevo sacerdote. El padre Juan López tomará posesión canónica de la parroquia y desde hoy comenzará a vivir aquí y atender a las comunidades católicas que forman esta parroquia eclesiástica. ¿Cómo será la nominación del sacerdote para el lugar? Sí, pues después de algún tiempo de, digamos así, casi que de orfandad que han tenido ustedes, han contado, sí, con el apoyo del párroco de San Fernando, que ha estado encargado, pero ahora, después de que lo hemos dialogado en el Consejo de Vicarios, especialmente con el vicario de aquí de la zona, el padre Vicente Zaruma, y con el obispo auxiliar, hemos decidido, pues, que el padre Juan López sea el párroco de la Asunción. Él también lleva más de un año ya colaborando en Santa Isabel y a raíz de la muerte del padre Cristian Hernández, pues, hubo que hacer algunos cambios, tanto en Santa Isabel como aquí. Entonces, aprovechamos la oportunidad para dar ya una designación concreta al padre Juan y que empiece a trabajar desde ahora con esta bella comunidad de la Asunción. Uno viene con la expectativa primero de conocer y luego ver si se puede hacer algo acompañando a esta comunidad parroquial. No se puede decir que uno viene con proyectos hechos, simplemente se viene a acompañar, a seguir el trabajo que los compañeros han hecho y el primer paso tiene que ser conocer la parroquia, conocer a la gente y tratar de ver, pues, qué se puede, en coordinación con el Consejo de Pastoral, con las autoridades también civiles, porque creo que debe haber una coordinación para seguir en este trabajo pastoral, acompañando el caminar de las comunidades. Justamente, ¿qué conocimiento tiene usted aquí del lugar en el cual va a residir en adelante? Bueno, yo no tengo ningún conocimiento. Yo he estado 10 meses acá en la zona, estaba viviendo en Santa Isabel y atendiendo también la Unión. Entonces, acá en la zona he venido a celebrar de vez en cuando, cuando me han pedido, pero no, no, no tengo conocimiento prácticamente. Esa es la expectativa que tengo, primero conocer. Yo soy una persona tranquila, trato de involucrarme con la gente, me gusta ser cercano a la gente, esa ha sido mi característica. Yo también soy un nativo de un pueblo del campo. Entonces, yo tengo mi relación especialmente de respeto. Yo respeto a las personas, a las comunidades. Y para cualquier cosa, pues, este el diálogo, escuchar también las necesidades, las propuestas, y luego juntos ver qué se puede hacer. Ya tendremos que reunirnos con los agentes de pastoral para programar las actividades. Y de acuerdo a cómo sea la costumbre, la tradición de los anteriores sacerdotes, trataremos también de atender a las personas que vengan acá al despacho y también de hacer la visita a las respectivas comunidades. Y decir que hoy tendrán un amigo, un compañero, y un mensaje de esperanza que en este tiempo de pandemia, prácticamente cuando más necesitamos aferrarnos de las manos de Dios y tener esperanza que algún día vamos a salir de esta situación.